Buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Henry93 y hoy estamos nuevamente en ARK en uno de los eventos del año, Love Evolve 2 o Amor Evolucionado 2. Hoy entonces les vengo a traer aquí información más o menos específica de lo que ya han publicado en la página oficial de ARK, donde les voy a mencionar la mayoría de las cosas que vamos a tener y cómo conseguir ciertas cosillas, ¿ok? Antes de empezar, recordar activar la campanita, darle like al video, suscribirse si no lo estás y cuando termine van a tener toda la información en la descripción del video, así que vayan directamente a ese día si tienen alguna duda. Bueno, para empezar, le damos entonces lo que nos tiene aquí que dice, el amor está en el aire, desde el jueves 11 de febrero hasta el jueves 18 de febrero ARK está bajo el hechizo de Cupido para Love Evolve 2. Durante la duración del evento, Valentine CollectCant, creo que se pronuncie así, estará buscando algo de amor. Atrapa estos peces amorosos y déjate regalar caramelos, chocolates e incluso mascotas chivis. O sea, esto más o menos quiere decir que parece que vamos a tener que capturar peces o vamos a tener que capturarlos. Ahí, después con el tiempo, cuando ya está activo el evento, obviamente voy a hacer otro video mostrando cómo se atrapan o cómo se deberían matar estos ciertos peces, ¿ok? Entonces, para la gente que juega en servidores propios, la activación manual con el parámetro de guión alto, ¿no cierto?, guión active event espacio igual espacio v day, ¿ok? Si no me equivoco, eso es lo que tienen que poner, ¿no es cierto?, para que se active el evento en sus servidores principales. Entonces, para recordar la fecha del 11 del 02 al 18 del 02. Dice también que el calecanto, si no me equivoco, si es el nombre del pez, de San Valentín se puede capturar por los chivis, chocolates y dulces. Y esto es muy importante para que lo tomen en cuenta, ¿no es cierto?, y lo hagan al 100%. El apareamiento puede dejar caer chocolates y dulces al azar. También son buenos para ciertos momentos. Las tarifas. Las tarifas vamos a tener tasa de aumento de reproducción por 3, o sea, primera vez en todo el año que llevo jugando ARK, que un servidor oficial, ¿no es cierto?, va a estar sobre el por 2 de la experiencia de reproducción, etc. Así que eso hay que aprovecharlo al 100%, ¿por qué? Porque significa que vamos a poder criar y alimentar como loco a nuestros animales. Entonces, dice, aumento de la tasa de reproducción por 3, intervalos de apareamiento, velocidad de eclosión del huevo y maduración. Aumento de las tasas de domesticación por 3, aumento de las tasas de experiencia del jugador por 3 y aumento de las tasas de recolección por 3. Así que pónganse a incubar huevos, como lo que yo tengo, como 30 huevos de Wimmer, listos para incubar, para poder ir por la Queen Wimmer, que ya fuimos, pero no salió todo mal, así que en un momento voy a subir ese video. Los tipos de piel, traen dos nuevos supuestamente que es, piel de escudo inspirada en San Valentín, piel de gafas de sol inspirada en San Valentín, cupido, cúter, botón, pantalones skin, diseño de camisa, diseño de sombrero, diseño de granada, piel de arco y piel de esporas. Pero, ah, aquí te traducido en español justito, dice, top de alta costura de cupido, diadema de halo, granada de oso de peluche, bow and arrows, love chickles. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces tenemos artículos, tenemos caja de bombones y valentines dino candy, que son los dulcecitos estos de acá. Emote, va a haber un emote coqueto, que creo que no es nuevo, que este fue, creo que lo entré en el año pasado. Chivis, van a haber un, dos, tres, cuatro, cinco Chivis, de los cuales, y el más importante para mí es Crystal Weaver. Va a haber un Chivi de Crystal Weaver. Va a ser el Crystal Weaver, el Mesopithecus, la Nutria, que raro que la Nutria, si no me equivoco ya había estado en la vez pasada. También va a estar Enforcerer y Belonasaurio, Belonasaurio, ¿ok? Y el más importante, obviamente si estás en Crystal, ¿ok? Es el Crystal Weaver, ese también es nuevo. Bueno, colores de criaturas también tenemos, que son lavanda, nuevo, crema, nuevo, medium lavanda, también es nuevo, melocotón, de pink, light pink, rojo oscuro. Todos esos son nuevos y los más típicos, rojo, magenta, luz roja y blanca. Bueno, eso todavía es lo que tenemos hasta el momento de este evento. Esto fue publicado el día viernes, viernes pasado, a las 10, 10 con 12 minutos de la noche, hora de Chile, ¿ok? Así que, más o menos eso es lo que tenemos. Recordar que cuando ya se active el evento, yo voy a estar ahí, de los primeros ahí, mostrando cómo se captura el pez. Así que vamos a estar atentos cuando esto se active el día jueves. Lo más probable es que a mí se me active tipo 4 de la tarde, hora de Chile, dependiendo del sector en el que estén viviendo. Este es entonces el Community Crunch 253, Love Evolved 2, Last Week in Ark, etc. Bueno gente, yo creo que esta es la información que tenemos hasta ahora. Recordar que cualquier comentario, cualquier duda, dejarlo abajito en la descripción. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Recordar que el día jueves se sube esto, así que vamos a estar ahí dándole a toda onda con este juego nuevamente. Bueno gente, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Y recordar suscribirse, activar la campanita, darle like al video y estar atento a todo el contenido que voy a subir para el canal. Y cualquier duda, dejarlo abajo y toda esta descripción va a estar también en los comentarios abajo. Así que, no hay ningún problema. Hasta luego amigos.